¡Hola! ¡Hola! Pues me gustaría que me presentes a la vida triatlética. Los triatletas que conozco son bastantes y sobre todo mis compañeros de la Federación de Triatlón. ¡Hola, triatletas! Os deseo unas felices fiestas y espero que este 2015 esté lleno de prosperidad tanto en lo deportivo como en lo personal y os animo a que sigáis practicando triatlón. ¡Un saludo! ¡Feliz año y próspero año para el 2015! Espero que los retos para los triatletas se cumplan y mucha suerte a todos. Bueno, pues quiero felicitar las navidades a todos los deportistas en general y en especial a los triatletas y que tengan un 2015 con buenos resultados, pocas lesiones y disfrutando de este deporte tan chino. Os deseo feliz navidad y muchos triunfos triatléticos. Pues mi deseo para el 2015 es que todos sigamos igual de bien, que todos sigamos practicando el deporte y que sobre todo cada vez haya más gente que se anime a perfecer para el triatlón. ¡Felices fiestas y próspero año 2015! Quiero felicitar la navidad a todos los deportistas en general, a todos los triatletas en general y a los especiales a los del club de avant cantero y animar a todos que hagan triatlón. ¡Feliz navidad y que vuestros deseos para el año que viene se cumplan! Mi deseo para el 2015 es que la escuela del avant cantero de letú siga creciendo y más niños se animen a practicar el paratriatlón. Yo quiero que nos felicite la navidad a un niño triatleta. Mis deseos para el 2015 es que todos los triatletas disfrutéis lo más posible de la temporada y de las pruebas que vamos a preparar para vosotros. Quiero desearles feliz navidad a todos los triatletas de la comunidad valenciana, a todos los organizadores y a todos mis compañeros de la federación. ¡Feliz navidad a todos los triatletas! ¡Feliz navidad y mucha suerte a todos los triatletas para este año que tenemos encima en Valencia el campeonato de España de triatlón! Podréis tener tiempo para entrenar, que todos podáis cumplir vuestros objetivos deportivos y por supuesto tener una piscina en condiciones en Chester, que nos la arregle y que todo vaya genial. ¡Feliz navidad! Mis deseos triatléticos para el próximo año serían sacar un poquito más de tiempo, poder alcanzar un nivel más o menos competitivo y que no se escape nadie de las cámaras y poder grabar a todos y hacer que el triatlón sea un poquito más bellático. ¡Feliz navidad a todos y deseo que tengáis un año triatlético mucho mejor que 2014! ¡Feliz navidad!